Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es nuevo firmware 21.01-03.10.00 de la consola PlayStation 5 Buenas noticias para los poseedores de la consola de nueva generación de Sony, la PlayStation 5 Ya que me he enterado de que ya está disponible una nueva actualización del firmware de la consola PlayStation 5 Por lo que vemos a través de las notas de dicha actualización, esta nueva versión del firmware de la consola viene solo con arreglos menores Porque después de la gran actualización que ya os comenté a principios del mes de abril Que había llegado a esta consola con la versión 21.01-03.00.00 Ahora la gente de PlayStation ha comunicado que ya está disponible una nueva versión Esta nueva versión es la 21.01-03.10.00 Así que viendo la numeración de esta versión, pues se da por hecho que se trata de una actualización menor Como suele ser habitual en los fabricantes de consolas, estos no paran de ir sacando actualizaciones Sobre todo al principio de una nueva consola para ir puliendo y mejorando su funcionamiento y características Y después de una actualización tan grande como fue la de principios del mes de abril Que incorporó mejoras de HDR, el soporte para 120 Hz y muchas otras mejoras más Pues se puede decir que la consola recibe hoy un nuevo firmware mucho más pequeñito y modesto Centrado en las mejoras generales de rendimiento Porque esa es la única novedad que se puede leer en las notas de dicha actualización del firmware 21.01-03.10.00 Esta nueva actualización tiene un peso de unos 902,3 MB en total Y como os comentaba, según las notas de dicha actualización dice lo siguiente Esta actualización del software del sistema mejora el rendimiento del sistema O sea, el típico mensaje que suelen poner los fabricantes de consolas Cuando se refieren a versiones del firmware que lo único que traen son arreglos o errores y fallos encontrados Por el mismo fabricante o errores reportados por los usuarios y que han sido resueltos De esta manera lo más seguro es que vuestra consola al encenderla Descargue la actualización de manera automática si la tenéis conectada a internet En el caso de que no lo haga, lo suyo es hacerlo de manera manual Vais al menú principal de la consola o dirigéis a la esquina superior derecha de la interfaz Para abrir la configuración, una vez en ella descendéis hasta la sección del sistema Y dentro de esta sección seleccionáis la pestaña de software del sistema Dentro se encuentra la opción para actualizar el software de la consola Y ya empezará a actualizarlo, lo descargará y lo instalará Y si tenéis suerte y esta vez han acertado los de Playstation Pues se actualizará sin daros ningún problema Así que como siempre digo, en estos casos siempre es mejor tenerla actualizada Porque teóricamente la consola debe ir mejor Bueno, hasta aquí la noticia Bye bye, acordaros de comentar y compartir esta noticia con todos vuestros amigos y familiares Para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia Así nos ayudamos todos Yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes Y vosotros a mí simplemente dándole al botón de me gusta y siguiéndome en este canal Recordad activar la campanita para que os avisen cuando hay una nueva noticia Hasta pronto y gracias por seguirme Adiós Adiós